No sabemos qué es lo que va a pasar, puede haber dos cosas, o bien que se nos denuncie por desacato, como se nos dijo en julio, si no llevábamos a los niños al colegio para septiembre, o que lo hayan leído bien, hayan leído bien la ley y que simplemente se dé carpetazo al asunto. La noticia saltaba el viernes a los medios de comunicación. Una familia de Irún imputada por educar a sus hijos en casa sin matricularlos en un colegio. Michael Branson y Katie Sánchez, ambos son profesores de academia, y los problemas empiezan cuando el pasado mes de enero deciden hacerse cargo de la formación de sus hijos. Entonces reciben una carta del inspector de educación de Guipúzcoa, en la que les insta a que los niños vuelvan a su centro educativo y les amenaza con denunciarlos si no lo hacen antes de este curso. Aunque la pareja ha recibido con sorpresa esta denuncia, sabía que el camino que habían elegido les iba a acarrear problemas, pero ellos optan por mantenerse firmes en sus convicciones, ante lo que consideran un derecho legítimo de cualquier padre. Creo que como madre y mi marido como padre tenemos el derecho a escoger el sistema educativo de nuestros hijos. No me imaginaba que iba a llegar tan lejos. El matrimonio Irundarra pertenece a la Asociación para la Libre Educación, que reivindica el derecho de los padres a educar a sus hijos fuera del sistema educativo tradicional. Esta posibilidad está legalmente reconocida en países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Suiza o Austria. Y en España, aunque no está regularizada, esta familia Irundarra no es el primer caso. El miércoles tendrán que enfrentarse a la ley de enjuiciamiento criminal como responsables de un delito relacionado con menores. Será el fiscal entonces quien decida si deja el caso a un lado y les permite seguir formando a sus hijos desde casa o envía a este matrimonio Irundarra ante un juez.